El Rey del Ambiente Romero Sam Conservo en el bolsillo izquierdo La letra de aquella canción Que escuchamos esa noche Cuando nos juramos amor Conservo el brillo de tus ojos Clavados en mi corazón No entiendo por qué te marchaste Dejándome este gran dolor Yo no debía amarte como te amo Yo no debía amarte Sabiendo que era un error Porque tú no eras libre Tu dueño no era yo Pensé que con el tiempo Conquistaré a tu corazón Pero no me arrepiento Porque lo que duró Hoy alimenta Este amor Y aún recuerdo el día en que te conocí Si pudiera regresar el tiempo Te juro que nunca Nunca voy a amarte chiquitita Y no se agüite Mis alacanas musical No te voy a reprocharte Lo que estoy viviendo hoy Si yo volviera a nacer Cometería el mismo error Yo no debía amarte como te amo Yo no debía amarte Sabiendo que era un error Por tu amor Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Yo aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Y dime Cuánto me amas Así que ven Y dime Cuánto me extrañas Por tu amor Viajaré hasta el infinito Te cantaré Canciones que para ti he escrito Y todo por tu amor Chiquitita Y échele, échele Mi sabés que eres musical Por tu amor Por tu amor he sufrido tanto Ahora que no estás aquí Este amor no ha terminado Aún pienso en ti Por tu amor yo iré vagando Tras mi soledad No descansaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Ya sabes dónde estoy Aquí estaré Esperándote Con todo el corazón Así que ven Y dime Cuánto me amas Así que ven Y dime Cuánto me extrañas Por tu amor Yo viajaré Hasta el infinito Te cantaré Canciones que para ti he escrito Si eres la niña Que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejana Como el horizonte Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda el eco De mis desengaños Sigo aquí en el sueño De seguirte amando Será Será como tú quieras Pero así será Solo tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado En este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna Ese es mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Y sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Y sin poder besarla Tan cerca de tu piel Y sin poder tocarla Ardiendo de deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Y siempre serás la niña Que me llena el alma Y no se agüita Mis abacanas musical Sigo ahí caminando En esta cuerda floja Por ir tras de tus huellas Convertida en sombra Proceso del amor Que me negaste un día Contando los segundos Que faltan por verte Haciéndote culpable De mi propia suerte Soñando hasta despierto Por hacerte mía Será Será como tú quieras Pero así será Si aún tengo que esperarte Siete vidas más Me quedaré colgado En este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna Esa es mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Que sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un paso de tu boca Sin poder besarla Por cerca de tu piel Sin poder tocarla Adiéndole deseos Con cada mirada Por amarte así Por amarte así Ramiro Romero Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Y estoy hasta la copeta Y si quieres amor tendrás Y si quieres un poco más Tiene que ser a cambio Y si no quieres vete A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Se encarna Y a cambio de que chiquitita Que no se agüite Pisa la cara musical A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama De ver amanecer De ver amanecer Y de poder saber Que nuestro amor Se encarna A cambio de qué De despertar en ti De recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que no estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Se encarna De ver amanecer Y que al pasar el tiempo De descmarks De verdad De ver amanecer Gracias por ver el video.